Bueno, bueno, tenemos información de Puji sobre fusión de regiones. Vamos a compartirla con vosotros. Lo tengo aquí en pantalla si lo estáis viendo. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué lo hacen? Bueno, aquí nos hablan que han crecido y han aumentado un 46% una cifra de 710.000 de jugadores desde la primera mitad de 2021. Nos hablan que están en ello, que están pensando, por lo que estoy aquí leyendo, y que para mejorar todo el tema de, vamos a decir que aquí lo dices, la finalidad de enfrentar jugadores de tu nivel de habilidad es mejor la satisfacción y la calidad general de la competición, por lo que podrán mejorar tus habilidades al mismo tiempo y disfrutar del juego para partidas. En modo rank y arcade, esperamos que esto te sirva para perfeccionar tus habilidades que puedan seguir creciendo al mismo tiempo que sientes que cada de tus partidas es un nuevo desafío a superar, ascender tu nivel de arranque. Dice estos cambios a partir de arranque supongan una experiencia más divertida, exigente ofreciendo la oportunidad de crecimiento a largo plazo a los jugadores y creando entornos más positivos. No nos gusta tener que impedir acceso a jugadores a algunos contenidos, así que nos alegra poder volver a ofrecer estos modos de juego. Y aquí pues nos salen fotos de los modos de juego. ¿Cómo harán esto de la fusión en la actualización 32.1 de octubre? Los jugadores no tendrán que hacer nada por su parte, la transición deberá ser fluida desde el punto de vista. Vamos a ver que lo hagan bien porque si no... Detalles de la fusión. Emparejamiento de partidas normales. En PC va a ser así. Aquí las tenéis, ¿vale? A nosotros Europa no nos afecta, ¿vale? S-A-I-N-A se llama ahora AMER. S-A-I-O-C se llama SEA, o sea, no han cambiado el nombre. Y AS-I-K-R-J-P, pues ahora se llama AS. Ahí meten todas. O sea, serían ahora una, dos, tres, cuatro, cinco regiones. ¿Vale? Aquí te dice cómo se componen. En consola, ¿qué es donde nos afecta a nosotros? El NA y el S-A se convierten en una. AMER. El S-A y el S-A se convierten en otra que se llama APAC. Y Europa se queda en una. Esto es cómo se nos quedaría a nosotros. Tendríamos tres regiones diferentes. Yo he jugado en NA, como sabéis, bueno, si voy a ir en mis directos. Y en Europa, que es donde habitualmente siempre juego. Dudas. Dice, ¿cambia mucho el PIN de la fusión de regiones? Va a cambiar esto, es lógico. No lo he leído, pero hemos tenido la cuenta estabilización de PIN para las regiones fusiones. Seguiremos aplicando todas las mejoras que podamos. Dice, pero, sin embargo, es posible que experimentéis ciertos desajustes debido a condiciones específicas de red o otros problemas. A ver, esto va a ser normal. Esto, no es que cambien. Si yo, por ejemplo, cuando juego en NA me sube el PIN. Con lo cual, entre estos va a haber cambios de PIN seguro. La fusión de las regiones afecta a mis regiones de partida. Los registros estadísticas del jugador actual, como la historia de partida, se mantendrán. ¿Se conservan los objetos que una vez tengo implementada la fusión? Pues, hombre, se deben de conservar. Tampoco se verán los objetos de taller, como las cajas, llaves, sellos, va, perfecto. Afectará la compra de las tiendas de Gcoin. Todos los objetos de las tiendas de precio y tarifa de Gcoin seguirán siendo las mismas que antes. No se verán afectadas por fusiones. La fusión de región provoca cambios de sistema de juego. No provoca cambios de sistema de juego. ¿Cómo será la tabla de clasificación de Ranked? Vamos a verlo. Dice, 500 mejores solo mostrarán 500 jugadores por cada fusión de región. O sea, que habrá aquí 500, 500 y 500. Los mapas, la rotación de mapas será diferente según la región, ¿vale? Eso está claro. Los eventos, los eventos globales se llevarán a cabo de la misma manera que en todas las regiones. Ok. Conclusiones de la carta de desarrolladores. El caso de acá de modificar... Y aquí tenemos todo. Muy rapidito, clarito. Esto es lo que nos afecta. Europa no nos afecta nada. Con lo cual, nosotros seguimos igual. Pues nada, amigos, gracias por estar ahí. Si os gusta este tipo de vídeos, aunque sean rápidos, daré ese me gusta y así nos abre. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.